El guapísimo Chayanne visitó el programa matutino Despierta América, donde platicó con Carla Martínez, que de seguro estaba temblando de los nervios, pues el cantante no dejaba de sonreír y coquetear. Tuvo buen gusto. Y es que no es la primera vez que Carlita tiene que interactuar con el intérprete de Torero, pues reveló que en otra oportunidad de entrevistarlo, él le cumplió el sueño de bailar un vals y hasta la sostuvo en sus brazos como si fuera una princesa. Yo quiero ser tu esposa. No hombre, ¿quién no se pondría nerviosa al estar frente a Tremendo Hombre? Pero para no hacer la plática tan formal, la presentadora optó por hacer un pequeño juego con el cantante y se trató de hacer preguntas que tenía que responder en solo tres segundos. Estas eran capciosas e hicieron que el boricua respondiera con un poco de picardía. ¿Cómo te gustan los huevos por la mañana? Preguntó Carla a lo que Chayanne le contestó. Me gustan los huevos como a ti te gusten, no tengo problema. Y otra pregunta que la presentadora le hizo fue que si cuál era su posición favorita para dormir. Sin embargo, Carla confesó que a ella le gustaba de helado, a lo que Chayanne contestó. Entonces comes cereal, tú lo comes con cuchara, no con tenedor. ¿Qué me hablas que digo de ti? ¡Guau! Al parecer esta ronda de preguntas se subió de tono, pero lo mejor es que este par se la estaba pasando tan bien que terminaban riéndose juntos, aunque tal vez esa risita eran más de nervios por todos los trapitos que sacaron al sol. ¿Será que hubo química entre ellos? Los nervios están activados. De ser cierto, otro de los presentadores de Despierta América reveló que Carla Martínez es una de las mayores fans que tiene Chayanne, pues lo ha seguido desde muy joven y le encanta la música que produce, por lo que no dudamos que esta mujer cumplió el sueño de pasarse de la raya con el puertorriqueño. Se sabe que Chayanne es coqueto por dentro y por fuera, pues nada más con ver esos movimientos sexys nos damos cuenta de lo picarón que puede llegar a ser, y esto lo comprobó la bella Carlita. ¿Y tú? ¿Cómo te hubieras puesto al estar frente a Chayanne? ¿Te atreverías a hacerle esas clases de preguntas? ¡Te leemos en los comentarios! Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.